ahi se prendio algo amigos se prendio algo vamos a ver que es esta pesadito esta jalando dientes el botetón ahi esta amigos un botetito como de kilo uy como truenan los dientes amigos los dientes venga tu madre no puedo quitarle el anzuelo ahi esta amigos buen botetito a ver bueno ahora voy a tirar algo de un chiquito jajajaja que vende ¡Adiós! ¡Adiós!